amigos tengan muy buenos días el día de hoy vamos a empezar mi segundo día en méxico si recién estoy ya me acomodé ya estoy en realidad esté listo para poder iniciar otro circuito si ahora voy a mostrarles lo único que no me gusta en realidad es que nada más hay una entrada para poder cargar las cosas tienes que traer un adaptado un trifásico no en la cama es bien amplia no el espacio es bien amplio me gusta este ambiente de verdad tienes un lavadero al frente también es muy 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 amplio y por supuesto el plasma bueno te cuesta 15 dólares se llama hotel este panorama hotel panorama y se encuentra ubicado a 25 minutos del centro de la ciudad lo cual es mucho bueno sin sin esperar más en realidad vamos a iniciar el sur el circuito hoy voy a ir al castillo de chapultepec ahorita no tengo mucho dinero en pesos voy a ir a hacer un cambio su moneda acá fructúa en realidad bueno se maneja esa moneda no sólo que son los pesos 50 pesos mexicanos son 10 soles peruanos así que no está nada mal acá las familias bueno más o menos en realidad estamos por ahí nuestra moneda está un poquito más realizada ok ahora sí que el verde el mole traen carne de porco y de pollo ya cuánto está a 12 solos a 14 compa 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 una torta de tamaño ya vamos a probar a ver tienes este como se llama champurrado champurrado arroz con leche y tamales verdad pero una sombrita para que no me queme acá no está bien acá a verdad me me dijiste que tienes tamales de mole de de rajas con queso verde y dulce y está a 12 pesos y a 14 pesos con pan ya dame cuál es el que piden más el más común que normal bastante no dame el que no pica mejor el de mole con pan ya dame con pan vamos a probar pues estoy todo comiendo un tamale en realidad que está hecho de mole mole es una especie de chile tiene acá también champurrado arroz con leche por ahora como un arroz con un chocolate y diferente tipo de que es tradicional comerlos en la mañana estoy en una en un puesto tranquilo no normal me vale 14 pesos ah ya ajá ahora otra duda bueno no pico mucho me pidieron comprobarte así como viene mi credencia en realidad tomando un delicioso desayuno alba con la señora alba con la señora alba ajá a ver señora alba por favor hola para primero gracias 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 a comfortable Gracias por ver el video.